¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué manera de llevar el tema cada uno a su terreno! Él ahí con su elegancia que le caracteriza, el chico del jazz, del blues y aquí... ¡Mi amigo el flamenco! ¡Qué manera! Con su inglés tan... suyo. ¡Mamá costó un montón el inglés! ¿Cómo, cómo? ¡Mamá costó un montón! Y eso que la estoy cantando. Pero escúchame, Paty, ¿era un reto no cantar aquí en inglés? Bueno, me la estudió bien y la ha cantado. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Que eran solamente una frase, que tampoco había que... Cándale la frase. ¡Cándale la frase! ¡Cándale la frase! ¡Cándale la frase! ¡Sing it my life with the world! ¡With the world! ¡No puedo con él! ¡Qué bueno! Pero es que luego a eso le echa el arte pues ya está, no estás perdiendo ni nada. Si da igual que el mensaje ya está lanzado, si da igual. Le digo, what you want, what you want, what you want, da lo mismo. Se entiende perfectamente el lenguaje de la música. Vamos, habla con el corazón y llega directamente. A ver, Emilio. Te ha tocado un compañero, Guillermo, que es súper disciplinado. Él es súper serio, súper trabajador. ¿Se te ha pegado algo, Emilio? ¿Qué va, no? ¿Qué va? ¿Para qué mentir, no? No se te ha pegado. Pero lo que sí, yo me he dado cuenta, y te hemos estado observando, es que esta vez no traes chuleta. Esta vez ya has aprendido. Ahí está. Y lo ves tú, Jaime. Míralo, míralo. Vale, vale. Bien. Guillermo, en tu caso, tú eres como muy serio, siempre en tu sitio. ¿El compartir escenario con Emilio te ha ayudado a desmelenarte un poquito? Yo creo que un poco sí. Un poco sí, ¿no? A ver, lo que se puede. Pero yo creo que sí, que se pega la energía que tiene y la fuerza. Y bueno, es que no me ha podido tocar a un compañero mejor. Mira qué bonito. Oye, un abrazo, un abrazo aquí. Lo mejor del programa, aparte de poder disfrutar de sus voces, es poder disfrutar de los sentimientos tan bonitos que se están creando, que son como una familia. Y es precioso verlo desde aquí, ¿verdad compañero? Oye, yo una cosa, yo quiero reñir a mi señor director Raúl porque esta combinación no se puede, es que no se puede. Pues a mí me parece maravillosa. No se puede. Ya empezamos. ¿Ahora qué hacemos? A mí me ha encantado. Además, representan dos cosas muy importantes en Fenómeno Fan. La disciplina, el gusto, la elegancia, la espontaneidad, el arte. Es decir, es el mayor contraste de duelos que he vivido en este programa y en estas dos temporadas y a mí me parece maravilloso. Qué duro lo va a tener el jurado fan, eh. Pero duro, duro, porque yo creo que vamos a comprobar si el jurado fan, eh, le tira más por el flamenquillo o tira más por el jazz, por el blues, por el R&B. Así que lo vamos a comprobar. O las dos cosas. O por las dos cosas. O por las dos cosas. O un empate. Así que chicos, tenéis 10 segundos para votar. Porque si os gusta Guillermo, le tenéis que dar al botón azul. Y si os gusta Emilio, le tenéis que dar al botón rojo, ¿vale? 3, 2, 1, ya. Pero no rompáis los botones. Emilio, 28 y Guillermo, 22. ¡Gracias! 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 Eso quiere decir que ahora el jurado profesional tiene que dar a sus votos. Emilio es muy divertido porque una vez que ha visto el resultado ha vuelto a hacer así. Como que no quería ver la cosa. A ver, los dos tenéis ángel de diferentes maneras. ¿Eh? Sois como dos ángeles muy distintos. Muy distintos. Y he dicho antes que los dos representáis dos cosas muy importantes para Fenómeno Fan. Eh... Aunque yo en esta ocasión, que soy así un poco más... Disciplinado. Más que, más que. Más disciplinado. Más disciplinado. Me voy a regir por ese espíritu que tengo. Y mis cinco puntos en positivo van para... ¡Guillermo! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque creo que nos puede dar mucho más todavía... Mis cinco puntos van para... ¡Guillermo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Jaime, ¿cómo van los puntos? Qué bonito En este momento Guillermo 32, Emilio 28 Así que Merche El marrón se lo lleva Merche Uno de los dos O sea, vais a acabar conmigo directamente Fenómeno fan, va a acabar conmigo directamente Dios de mi alma Es que es una decisión muy, muy, muy complicada Di cómo está, díselo, hijo Yo estoy como la copa de un pino ¿Cómo está la copa de un pino? Porque se me ha venido... Bueno Era para relajarme un poquito Sí, y a ti también A ver, a mí es complicado Pero bueno, lo tengo claro, Natalia Hay algo que Cuando el corazón me da un vuelco Y hace que me quiera levantar Y que quiera irme corriendo al escenario Cuando me ocurre eso Lo siento, pero Hace que se me olvide todo lo demás Y que lo tenga clarísimo Y en esta ocasión es así Lo tengo clarísimo, Natalia Pues dispara Pues mis cinco puntos son para Emilio ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Y ahora cómo estás? Yo estoy muy contento porque no sabía yo que yo iba a llegar tan lejos Que estoy en la semifinal de Fenomeno Fan Y yo estoy muy contento de estar aquí Como cantar otra vez aquí En este escenario Ajá Y... Y yo... Y que vamos a seguir disfrutando de ti, ¿no? Claro Pues sabes que tenemos una sorpresa preparada para ti Sí, sí Hay una persona que a ti te gusta muchísimo Que te quiere dar un mensajito Fíjate en la pantalla esa Hola Emilio Nada Quería dejarte este vídeo para darte... ¡El pitingo! ¡El pitingo! Y enhorabuena Que me encanta tu voz Que sigas adelante Que eres un fenómeno Y nada A seguir luchando Un beso para todos muy fuerte Y que me encanta vuestro programa Cuidaros mucho Un beso Emilio ¡Anda! ¡El pitingo! ¡Claro pitingo! ¡El de verdad! ¡El de verdad! ¿Eso es lo que te ha dicho? ¿Es tu fan pitingo? Esa cara lo dice todo Se ha quedado sin... Ahora sí que no tiene palabras Se ha quedado sin palabras Se ha quedado sin palabras Es raro, eh Es raro que no tenga palabras, eh Se ha quedado como la copa de un pino Emilio Ahora sí ¿Qué te ha parecido? Muy contento Estás muy contento, ¿no? ¿Sabes qué te digo? ¡Que continúas el fenómeno fan! Gracias ¿Sabéis qué pasa? Que se le coge muchísimo cariño a los concursantes Y a concursantes como a Guillermo ¿Por qué te tienes que quedar en fenómeno fan? Bueno, yo creo que debería quedarme en fenómeno fan Porque creo que ahora Con el cambio de voz y eso Que creo que podría Dar mucha más potencia Que creo que eso es uno de los fuertes Que ahora estoy desarrollando más Que creo que puedo dar más Que puedo sorprender Y bueno, que me lo voy a pasar muy bien Si sigo Es que... A ver, Guillermo Te voy a decir una cosa Gracias Bueno, ¿tiene poder detrás una cosa? Es que... Eres un niño que te has preocupado por formarte Permanentemente Que tocas aspectos diferentes del mundo del arte Nos has demostrado, por ejemplo Que haces ballet Y lo hiciste aquí Te atreviste a mostrarlo Tienes... Es verdad Te está cambiando la voz Eres elegante Puedes dar más Pero yo voy a recordarle algo A la gente que nos está viendo en casa Tu actitud Tu manera de ser enamorado No solo al público que está aquí O estamos aquí Sino a todo el equipo Y es una manera de ser Que también te da puntos De cara, por ejemplo Al jurado profesional Porque es muy importante Ser artista Pero ser persona Y tú nos has demostrado En todas estas semanas Que tienes un ángel especial Y que eres una persona especial Por cierto Lo primero que le has dicho A tu contrincante Amigo Es enhorabuena Y eso también demuestra El tipo de persona que eres El tipo de artista que eres ¡Vámonos! ¡Suerte!